Pero, normalmente me voy al baño, orino, me voy a la cocina así, medio dormido, me cojo el bote de Ganoderma, echo en la mano los que caigan, yo no los cuento. Del GL los que caigan, normalmente caen 8, 12, 15, me da igual, depende cuánto ingiene ese día. Del GL lo mismo, le expline lo mismo, todos dices, me tomo 4, porque si no estoy todo el día con ganas, estoy con mi esposa, que a veces no está en casa, entonces, pues tengo que, tengo que moderarme con el córnices. Y la espirina, ¿no? Obviamente, y luego tomo molina de neón, tomo muchas cosas. Bueno, la camarita va a venir por ahí, está preparando, sigo contando. Entonces, luego, ¿qué hago? Me voy a la cama otra vez, media hora, porque mi cielo me está brotando, no te voy a dejar dormir, hay días para acá y venga, hay días para allá. Y yo, ahora me levanto, hablo con mi cerebro, y yo, ahora me levanto, no, no, ya, espera, que quiero que se absorban los nutrientes de lo que he tomado. Más o menos a 20 minutos me levanto, vais a escandalizaros con lo que yo desayuno. Yo desayuno todos los días entre 5 y 8 huevos revueltos. No son malos, es por lo contrario. Con medio aguacate. Ahí hay un testigo que sabe que yo lo hago. Llevo toda la vida así. Y ya estoy energético. Pongo adelante el ordenador y empiezo a hacer cosas. Bien. Ya está la cámara, ok. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pedí a Eric que me trajera un RG y un CL. Y vais a ver. Lo voy a abrir. Está precintado. Ven, ven, acércate aquí. Acércate aquí, desayunle. En ese con una nadie. A ver, está cerrado, ¿no? Están a las 30, no voy a necesitar para ni cartón. A ver, puedo abrir. Ah, ahí se ve, vale. A ver, vamos. Como los Google's. Los meto en el vaso. Que no se quede ninguno porque esto es muy importante. Sí, ábreme, por favor. Este hombre es un crack. Yo le veo observando. Si lo llevo a ver en la calle, lo afino inmediato. Es como una máquina. Está todo. Es hiperactivo. Yo soy así. A ver, el más joven y el más activo que yo. Mira, ahora me cojo los 30 RG. Estos son los GL. No sé qué de ninguno. Y ahora las especulinas que aquí no tenéis, pero ya las tendréis. No pasa nada. Si es en polvo, en polvo. Y si es en spin esterar, spin esterar. Bueno, sí. Bueno, no sé cuántos ahora. Mira, a ver. Unos 30, 40, no sé. O 50. ¿Qué sé? ¿Se ve la cámara? A ver. Ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a coger el agua. Bueno, ahora vamos a coger el agua. Como ya humpinio vamos a coger el agua. Bueno, ahora vamos a coger el agua. ¿Te voy a pagar? Aquí está el agua. Puede estar en agua. Está en bombo. No, no. Puede estar en baile. Verdad, que no. No, no. Queda까지. Queda mejor. Fue mejor. Cuando meus gustos es montarlo. Se me ha quedado pegada. Joder, no puede ser. Esperad, que es un gel. Que no quiere bajar. A ver, un gel es importante. Ya veis. Ahora imaginaos que el espeño a coger y me caigo desplomado. Pues no. Alimentos súper nutritivos. Esto me ayuda a envejecer menos, a tener el miembro para atender a mi mujer si no me va a dejar con otro, ¿no? Cuidar de vuestras mujeres, darles mucho amor, hacer el negocio entre familia, porque es mucho más fácil. Porque el amor hace que crezcan las redes mucho más. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer haberme dado la oportunidad de poder tener este auditorio. Este es algo irrepetible. Volveré en cuanto a esto. Esto es magia. ¡Sois mágicos! Muchísimas gracias. ¡Un fuerte abrazo al aplauso a Mr. Theo! ¡A ver, familia! ¡Un fuerte abrazo al aplauso a Mr. Theo! ¡A ver, hermanos! ¡Coco! ¡No venciaron! ¡No hace presente! ¡Uh! Realmente los productos son maravillosos. Si por ahí... Realmente los productos son maravillosos. ¡Inhalcia a todos los productos son maravillosos. ¡Peras regencias! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ahhh! Bueno, y luego de esto se lo va a poder ir por mi canal de Youtube yo empecé con tres años para hacer la emoción pero me atribué solo para conseguir entonces fundí que muchas empresas estaban engañando a la gente y me enfadé tanto que hice un vídeo de energía es un vídeo sin familiar entonces se tiene calor también mis hijas y en total hay gente y todo el mundo, es realmente impresionante y en mis vídeos yo les saludo siempre porque yo les digo, bueno, yo voy a hacer un vídeo y no sé cuánto me van a ver el vídeo igual lo ven a la mañana, igual lo ven a la tarde igual lo ven a la noche yo 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 yo